amigos miren dónde estamos en el sol ahí volvimos fíjense no hay nadie resulta que esto abre a las 12 no abre a las 10 no abre a las 11 abre a las 12 es una cosa de locos me voy a volver loco estoy viendo que el like dice 40% off en seleccionados imagínense que debe ser en ropa así que vamos a ver si podemos dar una vuelta por el nique ahí está lacoste lacoste elegí levi's el levis y el puma y el pumita a ver 5 que falta que haya alguno abierto vamos a ver qué está pasando acá estamos amigos entramos de una nike vamos a ver un poco de ropas y después derecho a la sección zapas a la pared y a las góndolas vamos a tratar de ver todos los precios que se puedan me dicen que acá estaba acá mismo en el soleil las remeras de básquet de nba lakers y golden states la verdad que yo estuve ahí y la verdad que no había nada así que habrá sido en otro horario o en otro día las remeras nba estaban entre 2.300 y 2.400 pero ese es el precio general de las remeras está bastante salado y está en ese precio fíjense en que el carterito verde ya muestra el precio final qué te parecen los precios algunos se están mostrando fíjense no hay nada bajo de dos mil pesos es dos mil tres mil tres mil trescientos tres mil quinientos yo creo que le están dando con todo ahí marca 40 aparte 40 off pero está caro o sea que te tienen que llevar muchas cosas y revolver bien todo para decir me voy con un descuento y acá vamos amigos una airmax 97 a 14 mil recuerden que hoy no hay descuento esto está bueno agarrarlo con un por lo menos con un 30 por lo menos acá hay una 270 por 16.000 como pueden ver hay un poco de todo 15.000 casi 15.000 una tailwind otra 270 en 21.000 así sí sí con de todo si es blanca y si 6 y en negra 21 14.000 pesos una bombero esa está carísima hay que esperar día de descuento acá tenemos una pegasus en 14 mil bombero y pegar su mismo precio acá un poco de jordan una white no cero talles había un poco de todo 17 mil pesos había variedad y talles vamos a ser sincero mira mira hasta 6 max tremendas 17 mil el día que tenés todo variedad y talle claro los precios están terribles pero hay que seguir buscando esperando que aparezca algo una 20 90 ya están apareciendo los outlets 16 mil pesos hay que esperar el día del descuento porque la verdad que estos precios es mejor ir a comprar un local o local común quiero decir donde podés ver todos los talles y demás esta es una bomba en talle 8 16 mil pesos es así que es una bomba tremenda jordan esa bomba total es buenísima 8 mil pesos esa la agarras con descuento esa jordan y ahí es un golazo mira 16 mil pesos ahí está la blanquita y acá una shocks 12 mil pesos había varias shocks de distintos colores una air force 12 mil número fijo 12 mil se acuerdan de mar del plata también número fijo de este mil estas 9 mil pero acá hay un poquito alguna que otra cosa se encuentra por debajo de 12 mil una 98 14 mil muy poco por debajo de 12 mil y claro tenés que estar esperando la promo acá está la otra shocks en 12 mil 12 mil número fijo a terrible 19 mil una air force goretex está al mismo precio que si fueras a cualquier local de retail 9 mil pesos la básica ahí está goretex estas son de running básicas de running prefiero una pegasus o una bombero son mucho mejor esta recuerda las épocas de kilmes estaba recontra relleno mira no tiene el precio pero ponerle unos 12 mil estas no bajan de 12 esta es una react y acá tenemos mundo botín vamos a ver un poco de botines 12 mil pesos 16 mil 16 mil está repleto de botines está la parte de atrás está la pared de atrás elegí 14 mil talle y modelo acá hay de todo es impresionante y si no tiene que preguntar a la gente que está vendiendo 12 mil 16 esa es esa es la la franja de precios este mira justo no tiene precios pero el de abajo sí es el mismo 6 mil este sería el que está en oferta ese sería el que está en oferta el resto te dan con todo ahí está la jox en 12 el max 98 esa estaba llena 8 mil pesos ahí vas viendo si te sirve o no y ahí y acá que estamos viendo la rompe talón te revienta los talones usada con media gruesa la parte de atrás es muy dura el max 90 una bomba 14 mil buenísima pero el precio está casi igual que online o sea no me muevo de mi casa y la compro el mismo precio esta es más chica estaba ahí en 7.000 la verdad que a ver vamos a chequear bien si están 7.000 pero en un segundo si estaba 7.000 fíjense en lo que estoy haciendo estoy retrocediendo unos pasos para ver todo el panorama para ver toda la pared de abajo arriba de izquierda a derecha y ahí vuelvo a ver si se me escapó algo es una buena táctica para revisar todo rápido por si se te escapó algo bueno estas son las clásicas el force que están apareciendo por todos lados en blanco y en azul blanco amarillo hay un poco de todo ahí están de vuelta acá también hay muchos talles grandes ven estoy revisando a ver si se me pasó algo esta se me había pasado 14 mil pesos había visto sólo una el max 98 ahí vi la segunda estas estaban en 8.000 en violeta en la góndola también había en color azul ven ahí está talle 12 12 mil pesos número fijo 12.000 número fijo esta es la parte de los talles más grandes acá hay una vapor talle 13 acá tenemos otra vapor en 16 mil pesos también talle 13 la verdad que estaba bastante buena esa vapor pero claro es talle 13 pero bueno así es en el outlet no acá tenés por 10.000 mira por 10.000 las presto ya ves un número abajo de 12 mil y te asombras así es amigos entramos al nike hicimos una linda recorrida los precios ya los vieron ustedes deciden si es barato si es caro si tienen promoción con tarjeta hoy no había promoción de nada la verdad que la verdad que yo esperaba que hubiera promoción siempre está bueno que haya promoción a ver voy a entrar un poquito a la coste lo bueno de todas formas es recorrer mira lo que es este día es espectacular si hoy decidiste salir a recorrer ya ganaste el día es un espectáculo vieron todo lo que había había de todo en distintos tallos había de toda la variedad había de todo lo que pasa es el precio es todo un tema ellos quieren tal vez que lo saques en cuotas no sé si te dan tres cuotas la verdad que no sé pero bueno ya vimos un poquito de cristo de colón vimos puma vimos nike y ahora vamos a entrar a la costa